Más Roberto, mucho más. Doctor, bienvenido, ¿cómo está usted? Duro. Bien de bien. Doctor, usted que es un experto con el tema de las parejas y todo lo demás, según el tiempo y ya lo que usted tiene en el medio y su experiencia, ¿cómo van las parejas hoy día? O sea, yo quisiera que hablemos hoy de qué debemos hacer nosotros para mantener vivo el amor. Mira, el amor siempre está vivo. Ajá. Sí. ¿Siempre? Siempre. ¿Seguro, doctor? Yo creo que nos morimos somos nosotros. Entonces, uno debería quitarle ese poder que le ha puesto al amor y trasladarlo hacia cada persona involucrada en una relación, para, en vez de decir, para que el amor viva, decir, ¿cómo yo puedo asumir un compromiso permanente que represente abundancia, gozo, tranquilidad? No que represente drama, trauma, violencia. Doctor, el tema yo creo que está en la monotonía. Siempre hay uno de los dos que no tiene iniciativa. Hay uno que se cansa o una que se cansa y dice, no, porque si yo no digo, no se hace. Entonces, a veces entra esa competencia y no necesariamente lo que esté en la mente del hombre tiene que estar en la mente de la mujer y viceversa. Entonces, si usted en su casa entiende y conoció a su pareja y sabe que esa persona no tiene iniciativa, no se canse, diga usted, mi amor, vámonos para tal sitio hoy, mañana vamos a hacer tal cosa, que llegará un día que él también va a decir, hoy vámonos para tal sitio. Creo yo, doctor, que eso puede pasar o estoy equivocado. No, mira, cuando se habla de un compromiso como el que estamos diciendo, para lo que hay menos requisito y preparación es para el matrimonio y la familia. Hasta para conducir un vehículo, eso exige un papel de aprendizaje, eso exige una licencia y después ahora un sistema que quieren colocar para supervisarlo. No, basta que una gente se dé dos tragos, se manoseen y ya quieren ir para el juez civil. ¿A ese nivel? Sí. ¿Cómo? Hay gente que ha pasado de una noche de trago a la oficialía. ¿Cómo puede un proyecto que requiere tanto esfuerzo, tanta atención, tanta madurez, funcionar con gente que ni se dio la oportunidad de conocerse, que ni se dio la oportunidad de saber de dónde proceden, cuáles son sus traumas, cómo fue su niñez, cuáles son sus deseos. ¿Qué tiempo sería prudente, doctor? Más que tiempo, es calidad de relación, porque el tiempo tampoco, si tú no haces lo correcto, no representa nada. Es lo que le digo porque yo he escuchado muchos casos de personas que duran cinco años de novios. Y hasta diez, y se casan y no duran tres meses casados. Y se casan y después que se casan no duran un año viviendo juntos. Depende de lo que pusieran la atención. Por ejemplo, yo he encontrado mucha pareja en consulta que yo le he dicho, traten de hacer algunas cosas con ropa. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ajá, mira. ¿Cómo qué? Es que sin ropa, en cuera, es donde se está menos tiempo en el matrimonio. Y la gente a veces pasa más tiempo en cuera, en el noviazgo, que el que se necesita en ropa. O sea, usted el mensaje que está mandando es... Es decir, tú vas conmigo a una terapia. Y yo evalúo la situación y le digo, traten de no encuerarse por un tiempo. ¿Qué? ¿Eso mantiene la magia, doctor? No. Se mata la magia. Traslada el foco de atención. ¿Y eso no es usted mandar, por ejemplo, un hombre con hambre para la calle? Lo que pasa es que el que se necesita para casarse no es un hombre que vive de comida. ¿Ay? Doctor, ¿pero es que todos los hombres viven de comida? No, no. ¿Cómo que no? Yo escuché la expresión siempre que a quién le dan pan que no coma. Yo no como pan, yo como bizcocho. ¿Ay? Ay, pero que el doctor está bastante centradito en la analogía. Hay una serie de creencias que la gente tiene que los resultados están ahí y no han funcionado. Una pareja necesita conversar, exponerse a experiencias de orden financiero, de orden espiritual, de orden social, de participación comunitaria. Eso no se puede hacer sin ropa. Doctor, ¿usted apoya el tema de llegar virgen al matrimonio? Yo apoyo que cada quien decida qué hacer con su vida. Claro. Y que sea consecuente con ello. Claro. Porque no hay reglas generales ni lineales. Como que lo que no se acostaron le fue bien y que lo que se acostaron le fue mal. No. No hay una estadística. No hay una estadística. Lo que de acuerdo a tus valores, a tus principios, a tu visión de la vida, tú puedes decidir. Yo sé de pareja que han decidido regalarse esa noche de una manera especial. Y dicen, yo quiero que eso que para ti representa un regalo lo tengamos en el lugar y el momento adecuado. Eso sería lo mejor. Todos se han puesto de acuerdo en eso y lo han respetado. Como debe ser. Otros ha pasado y no se han dado cuenta porque no hubo un plan. Lo que yo no estoy de acuerdo es que aunque se proceda a un plan en el cual uno de los dos lo quiera y no bajo el consenso, bajo la libertad, bajo la salud del otro involucrado. Mire, ese joven que usted ve ahí es Randy Sedano, el pastor de las estrellas, y él llegó virgen al matrimonio. En mi platico me casé. Sí. Cero kilómetros. Dios mío, pastor. Cero kilómetros. Lo que quiero agregar es que eso no es una garantía necesariamente de que vaya a tener un matrimonio exitoso porque como yo le doy tanta importancia a que la tenga, le puedo dar a que no lo tenga. Entonces yo prefiero trasladar la atención a algo que esté fuera de la entrepiernas. Paloma, adelante. Experto nuestro que tenemos invitado el día de hoy. Que así, Paloma, perdón. Así es que necesitamos invitar a expertos a este programa, que el nagüero no esté. Que el nagüero no esté porque entonces se coge la demanda para él. El nagüero siempre le mete un relajo, un asunto, no estuviéramos hablando tranquilo aquí con el doctor. Dígame ahora, Paloma. Doctor, pregunta importante. Se apunta a que es más importante comprenderse que amarse. De hecho, hemos escuchado mucho en los últimos años eso de que para que un matrimonio pueda ser longevo, duradero, lo ideal es que haya más comprensión, convivencia, que haya más aceptación también de parte y parte. En vez de que sea todo amor, todo sí, la ilusión, la cosa, la llama. ¿Y por qué Albert se ríe? No, porque el doctor está activo siempre. El doctor te mira a ti, me mira a mí. Entonces, ¿qué es más importante? Mira. ¿Comprenderse o amarse? Anthony Río le hizo mucho daño. ¿A quién? Al amor. Si es que me quieres. ¿Por qué? Porque Anthony Río logró con su ingenio y su talento, que lo admiraré toda la vida, trasladar la atención hacia temas que eran muy de su filosofía. Entonces, él estableció en un momento dado que es mejor comprenderse que amarse, para él concluir que lo dejaran tranquilo. En ese momento, el mensaje es, no te meta conmigo, porque yo quiero que tú me comprendas. Ese concepto de comprensión es equivocado. Lo que la canción pide ahí no es comprensión. ¿Y qué es? Lo que pide es un permiso, para que tú hagas una serie de cosas y no se metan conmigo. Sin cuestionamiento, exacto. Parece que es tan bueno para los otros. Entonces, quita la palabra comprensión, y yo creo que compromiso abarca más. Tal como un día hubiese sido. Yo creo que una pareja debería comprometerse, como si fuera una sociedad a nivel sexual, espiritual, financiero, y un nivel de compromiso de 100 a 100. ¿Cómo se logra eso, doctor? Eso se logra primero con madurez. Yo entiendo que dos personas, para lograr un proyecto como ese, tienen que ser maduros. Y la madurez está medida por constancia en las decisiones. Entonces, usted tiene que estar, en segundo lugar, sano de la mente. Una persona con trastorno del ánimo, una persona con trastorno de personalidad, no puede llevar a cabo un proyecto matrimonial. Esa madurez, que te da constancia en las decisiones, se complementa con gente que duerme, que hace ejercicio, que se alimenta bien, que fluye, que está plena. No que vive con una necesidad de que lo quieran, de que lo acompañen, de que se acuerden. De que lo validen constantemente. De que lo llamen, de que lo llamen. Eso no es una relación de amor, es una relación de apego y dependencia. Ahora bien, doctor, nosotros fomentamos el amor, fomentamos la unión. Si ya se casaron y están bajo esos problemas, ¿qué pueden hacer para que no se divorcien? A ver si pueden luchar y lograrlo. El primer paso es conciencia de enfermedad. La gente no quiere ponerle el nombre a las cosas para no sufrir angustia. ¿Es una enfermedad? Conciencia de enfermedad. Es decir, ¿por qué yo tengo que tener una relación donde no estoy bien? Donde no estamos cómodos, donde no estamos contentos. Algo está pasando aquí que nosotros no queremos sonreír, hacer el amor, construir proyectos. Esas tres cosas nada más deberían llevar a la gente a consulta, a buscar una orientación, ya sea psicológica, espiritual o de una persona de experiencia. ¿Por qué ustedes no están sonrientes? ¿Por qué ustedes no están contentos? ¿Por qué el entorno de ustedes no se ve próspero? ¿Por qué de cualquier cosita discuten? Entonces, primero, conciencia de enfermedad. Segundo, hacerle caso a esa evaluación para proceder con lo que corresponde. Porque hay gente que concluye que está mal y no hace nada. Se da cuenta que no está bien y se queda dando vuelta ahí en la toxicidad, en la violencia, en la infidelidad. Y se normalizan conductas improductivas. Entonces, tú te das cuenta que está mal y procede a buscar las orientaciones y la ayuda. Y tercero, hace lo que el proceso va dando a entender. Escucha. Si una pareja se escuchara, tiene la mitad del camino ganado. Las parejas no se están escuchando. La persona está atendiendo a lo que tú dices para responder. Y habla de otra cosa inmediatamente. Es un ejercicio narcisista y manipulador el que está caracterizando la comunicación. Yo te estoy diciendo que no me siento cómodo contigo. Y tú me respondes. Pues aprovechando eso, ya que tú toques el tema. Yo también quería decirte. Qué batalla. Qué batalla con las mujeres. Vamos a concentrar en el medio. Terminemos conmigo que fue que perdí la conversación. Que expresé que no me siento bien. Agotemos mi tema y más adelante tú planteas el tuyo. La gente está respondiendo con su propio tema, con su propio dolor, con su propia insatisfacción. Para no perder. Randy, adelante. Albert, tengo un mensaje que me ha llegado aquí con mucha preocupación. Lo voy a leer textualmente. Denme un momento. Primero me dice, Randy, buenas tardes. Sigue adelante. Eres un gran comunicador. Eres parte del futuro de la comunicación dominicana. Eso me dice él. Es un familiar suyo. Te escribo a ti porque Albert Mena no me responde lo de M. Él es medio aceitoso. Pero quiero que me le pregunte al doctor Minaya. Y aquí voy con la pregunta. Él dice que el amor en su casa ha bajado en la medida que la economía de él se ha ido afectando. ¿Qué él tiene que hacer para reconquistar el amor que había en su casa cuando él estaba bollante económicamente? Ay, porque está todo. Qué materialista esa. Sí, porque nosotros nos ponemos bravas de una vez. Estaba incómoda. Lo primero que él tiene que hacer es quitarle el poder al dinero. Porque en algunos momentos el dinero es un medio, no un fin. Entonces él debería hacer cosas para que lo extrañen, que no tengan que ver con dinero. Y la mayoría de cosas que marcan realmente a los seres humanos no tienen precio. Y si él dedicara tiempo, si permitiera que su espacio se compartiera, si creara una atmósfera agradable, esas tres cosas normalmente no necesitan gran inversión. Sí, porque al final del día lo que se quiere es tiempo. De hecho, ustedes los profesionales recomiendan que una vez por semana mínimo usted pueda salir con su pareja, con su esposo o su esposa a un parque a cenar si tiene la posibilidad. Pero que saquen un tiempo para ustedes sin hijos, sin teléfonos, para eso mismo, para que se escuchen y puedan dialogar de diferentes temas. Se denomina rituales de apego. La pareja sana tiene unos rituales que los unen, porque los hijos vienen y se van, los trabajos cambian, la familia generalmente se aleja y los amigos, con lo que pasamos más tiempo con una pareja. Entonces por eso los rituales de apego incluyen como que cuando el tiempo va pasando y las fuerzas van mermando, nos quedan esos recuerdos. Y ya nos sentamos a recrear esos momentos. Ahora, doctor, vamos a estar claros, a veces no hay tema. ¿Por qué no han construido experiencias? ¿Después de cuánto tiempo de casados se acaban los temas, Albert Mena? No, no, no. ¿Después de cuántos años de casados se terminan los temas ya? Los temas no se terminan, los temas cambian. ¿Cambian? Sí, como todo en la vida. Antes hablábamos de, por ejemplo, una etapa en la que estudiábamos. Hablábamos de que estábamos haciendo una matriz, un taller, que me dieron esto. Ya uno dejó de estudiar en un momento determinado y habla de un hobby, habla de que le gusta la música, habla de las tradiciones, habla de lo que es la familia y el legado. Después el tema, por ejemplo, en mi vida, los nietos. Nosotros tenemos dos nietas ahí que suben temas permanentes. ¿Qué te dijo? Entonces ya, en vez de hablar de esas cosas que eran como fuera, estamos hablando de las que son más adentro, como el ser abuelos. Y es bueno, doctor, chimía entre parejas. Por ejemplo, la mujer de uno y uno, o sea, pero que quede entre nosotros ahí. Esa información que nada más la manejamos nosotros. Hay que mantener un grado de complicidad. Ese es el chisme. Hay cosas que nada más son de nosotros, que de mirarnos las recordamos y nosotros sabemos. Si lo que ustedes tienen en común es muy poco, eso tiende a que la relación esté muy expuesta a una ansiedad al abandono. Es decir, hay mucha gente que tiene un afán en que todo el mundo sepa lo que hacen, que si se quieren, que si la ropa, que si me llevó a un sitio, su ansiedad al abandono. Lo ideal es que de lo tuyo realmente se sepa un 10% y que ustedes compartan más del 80% como algo íntimo, algo de ustedes. Porque en la medida en que la pareja se expone demasiado, entonces en esa misma medida se fragiliza. Doctor, ¿cómo manejar el tema, que yo sé que eso es muy importante, de cuando uno de los dos viene muy cargado del trabajo, viene muy cargado de la calle, cómo manejar ese ambiente que no afecte el que esté esperándote bien en la casa? Porque no es justo que si yo salgo, por ejemplo, cansado de aquí del trabajo y que salgo, por ejemplo, estresado por una situación X, yo llegue a mi casa y transmite esa mala vibra a mi esposa que me esté esperando con amor y con cariño, con mi comida, con mis hijas, con todo organizado, pero entonces yo llego con una cara que lo que no quiero es que nadie me hable y victimizándome. ¡Harto, harto! ¿Me entiendes? Entonces ella no se merece eso. ¿Cómo manejar eso ante cualquier persona que tenga ese tema día a día en su casa? Mira, lo primero es entender que yo tengo varios trabajos. Entonces yo termino uno y comienzo otro. Yo termino de laborar con un jefe de donde sale el sustento y comienzo a ser padre, a ser esposo. Inmediatamente llego a casa. Y como yo llegué al otro trabajo, debería llegar a mi casa. Ahí el juego, entonces. A atender a la gente, a tomarlo en cuenta. Lo que ocurre es que los juegos... Oye, lo que dijo de que el juego... Los juegos uno después hasta lo ve en YouTube. El pastor, ¿eh? Los juegos uno los puede grabar, pero los contactos humanos no. Sí, pero lo que pasa es que si yo me pierdo el capítulo de la serie hoy, ¿de qué hablo en el trabajo mañana cuando me junto con los tigres? Ellos van a estar más adelantados que yo. Entonces, ¿estamos hablando de un adolescente o de un señor que se casó? No, un señor ya de 30 años. Casado, así que andan los tigres casados. Porque los señores que se casan superan etapas. No. Oh, pero tú sabes los tigres casados que hay. Que los que viven es pegados un teléfono en la casa y viendo series. El día entero, el día entero. Entonces, ¿podemos agregar el tema de los resultados? ¿Terminará esa persona en una cierta edad con alguien que lo quiera, lo cuide y lo acompañe? Ahora, si la mujer ve la serie, también es un palo ahí. Sí, pero ¿por qué? También no la serie. Pero ¿por qué es que ustedes siempre quieren que la mujer se adapte a lo que a ustedes les gusta? ¿Por qué? Estamos hablando ante esa pregunta y ante tu observación de qué tú estás sembrando y qué va a cosechar. Usted llegó a viejo sin respeto. Usted llegó a viejo sin cariño. Y se lo lleva el mismito sabor del conjunto quiqueya. Usted tiene que sembrar. Usted tiene que aprender a conectar. Usted tiene que aprender a ser deseado y esperado en su casa. Que su mujer diga, ¿y dónde está fulano? Y sus hijos digan, papi, ¿no ha llegado? Que lo están esperando con un proyecto y un plan de qué van a hacer. Y usted llega a esa casa y puede pedir un poco de autocuidado. Usted saluda a Cintia y dice, miren, hoy no estoy para nadie. Quiero encerrarme a solas. Y se lo permiten. Pero usted tiene que entender que tiene una responsabilidad dividida, repartida en la vida. Y que usted es empleado, es padre, es esposo, es vecino, es hijo, es creyente. Y organizar eso de una manera equilibrada para que usted vaya suscitando admiración, respeto y cariño. ¡Wow! ¡Ay, me gustó eso, me gustó eso! Profundo, profundo. ¿Sabes qué, doctor? Y ahora me voy un poquito más profundo porque la idea es que las mujeres o los hombres reaccionen ante un conversatorio como este que tenemos. Doctor, el tema de la violencia hoy día, lógicamente aún sigue en un país como el nuestro. Pero lamentablemente hacemos campañas, hablamos con profesionales como usted para motivar el amor, para darle tips para que las personas sigan con un matrimonio agradable. Siempre hablar, lógicamente, altas y bajas en los matrimonios, pero siempre tratamos de dar la forma de cómo solucionarlo. ¿En qué momento una mujer o un hombre debe reaccionar ante un violento o una violenta que tiene en su casa? Mira, el sensor número uno es el miedo. Desde que usted empezó a sentir miedo y que ese miedo le lleve a callar o a tener que decir algo que el otro espera o a tener que estar en un lugar que el otro desea, señal de alerta inicial. No se puede vivir con ningún nivel de miedo a la persona con la que usted convive. Tiene que ser un ambiente en el cual yo siento algo de inseguridad, yo siento una inquietud y la puedo comunicar. Si ya ahí se está estableciendo código de silencio, si se está estableciendo que hay temas vedados prohibidos, ya hay un ambiente que va a condicionar un nivel de violencia, ya sea económica, ya sea verbal, ya sea física, ya sea psicológica. El silencio obligado en una relación es violencia. Es decir, que hay temas que no se te pueden mencionar. El miedo es la primera señal. La segunda tiene que ver. No, por eso no, porque hay temas que uno no puede mencionar realmente, doctor. ¿Cuál? ¿Cómo cuáles? Juegatela. No, hay temas, por ejemplo, que uno no puede estar mencionando en la casa. ¿Cómo cuáles? De que, por ejemplo, fulano de tal que se divorció, ahora tiene dos mujeres, un mejor amigo de uno, van a decir, ah, no, pues yo no quiero que tú andes con ese tipo, por decirte. Entonces hay cosas que uno tiene como que manejarlas también en la casa. Lo que tú... ¿Y en serio? Yo, yo, yo... Es tu mejor amiga, debes saberlo todo. Es mi caso, no es mi caso, no es mi caso. Yo a Natalie le digo todo. Pero ahora bien, hay hombres que, o sea, que tienen mujeres que si usted y yo, por ejemplo, vamos a poner, vamos a poner el ejemplo de nosotros, que no es, vamos a poner el ejemplo, usted y yo, que somos mejores amigos. Y usted, yo estoy casado, pero usted viene, se casa, se divorcia, se vuelve a casar, tiene otra en la calle, tiene un muchacho por allí. Todo eso en mi casa, por más que yo lo hable, ¿no? Que fulano ahora otra vez se divorció, ¿no? Que ahora, que ella te vea con otra tipa por ahí, ¿no? Porque fulano no es fácil. ¿Usted cree que ella se va a sentir cómoda con que yo ande con usted? Ella no se va a sentir cómoda porque no estamos nosotros caminando en la misma dirección. Entonces ella dice, este tipo lo que me va a hacer es sacar el marido mío en cualquier momento y se va a buscar otra tipa en la calle también. O sea, hay que chequear un punto ahí. Cuando yo te oigo hablar, oigo hablar como de una madre que tiene un hijo, no una mujer que tiene un esposo. No, doctor, es que, es que de lógica. Si, por ejemplo. Albert, eso me dio la sensación que tú estás hablando de que esa mujer es la madre de él. Entonces la madre siempre es tan preocupada porque el hijo no beba, no fume. Pero una mujer debería ser esposa y dejar que su hombre sea lo que él quiera hacer en la medida en que él no es lo que ella espera. Intimación de separación y divorcio. Y terminó. No, pero es mejor. Usted habló, y perdone, de la mamá de él. Que está pendiente de con quién él se junta, con quién él sale. El que está seguro no tiene que tener miedo. Se puede juntar con quien se junta y no va a pasar nada. ¿En qué se involucra la hermana y en qué no? Doctor, hay que evitar. Eso es el mismo detalle que estaba explicando. Ahí no hay conciencia de enfermedad. Porque yo tengo que ser yo en mi relación. Y si mi esposa me sale con una de esas actitudes, yo inmediatamente corrijo. El hecho de que yo mencione, el hecho de que tú tienes que verme en función de lo que yo soy, de lo que tú sabes que yo soy. Doctor. Pero es que debemos evitar. No podemos estar tranquilos, por ejemplo. Yo no puedo quedarme tranquilos confiando en ella, real. Pero yo no puedo estar tranquilos. Si mi mujer sale para un sitio, para un barcito, para una discoteca, lo que sea, con tres amigas y las tres amigas están solteras y ella no. Ah, no, pues tú lo que eres un toso. Pero ¿y por qué no? ¿Qué va a suceder en ese ambiente donde usted sabe que los hombres dominicanos, los que salen para la calle a enamorarse, no respetan los matrimonios, no respetan que tengan hombre casado? O sea, vamos a evitar eso. Evítate eso tú como mujer inteligente y evítale un problema a tu esposo. Porque si tú estás tranquilo en tu casa, ok, tú te puedes un día ir a un restaurante a comer. Pero ya donde hay música, que hay chulería y que aquí tenemos. Cada ladrón juzga por su condición, mi amor. Sí, porque yo vengo de ahí. Ajá, claro. El público lo sabe que yo vengo de ahí. Yo no respetaba a nadie, ni hombre, ni mujer, ni que están casados, ni que fue mujer de fulano, yo no tenía que ver con eso. Gracias a Dios, Dios me quitó la venda de los ojos. Pero yo sé que todavía el mercado sigue así porque yo escucho los cuentos. Bien, entonces, Álvaro, faltaba el lado B del tema. ¿Cuál? Está hablando del papá de la hija ahora. No. Solo un papá de una hija. Está pendiente de con la amiga que sale de los sitios que va. Un hombre que tiene una esposa, que tiene juicio, que tiene interés, que tiene valores y principios, entiende que ella está incapacita. La deja y para el peligro, para el peligro. Es que no es que Álvaro la deja o no la deja. Es que esa mujer es un ser humano que tiene una historia, que tiene unos derechos, que tiene una forma de vida. Ella que la ejerza como entienda. Una pregunta. En la medida en que ella coincide con mis expectativas de la relación y el compromiso, yo me mantengo en la relación. Cuando no lo haga, le planteo que no podemos estar juntos. Pero usted está hablando de un papá que está ayudando a que la muchacha crezca, sana y aprenda. ¿Y los acuerdos, doctor? ¿Hay acuerdos entre parejas? Se hacen antes y ella ya conoce hasta dónde nosotros tenemos establecidos algunos límites. En qué lugares, qué tipo de personas. Pero yo no puedo estar con una mujer que yo tenga que estarles recordando eso. Pero son válidos los acuerdos. Siempre, es que no se puede vivir sin acuerdos. No me salga con Paloma, que a mí no me gusta que Paloma... Pero que es una imposición. Eso no es un acuerdo. Eso no es un acuerdo. ¿Cómo que no? Usted está haciendo valer su voluntad. Eso es una mala que ella... No, porque ella me puede decir, no me salga con Randy, que Randy es muy vivo. Eso no es un acuerdo. Eso es una imposición. Eso es una imposición. Los acuerdos son los siguientes. Nosotros tenemos una relación tan valiosa, tan importante para nosotros. Que sabemos dónde hay niveles de riesgo que la puedan afectar. Doctor, trátelo, que es tóxico, trátelo. Y cada uno ha decidido... Y cada uno ha decidido vivir en libertad, respetando esa esencia que nosotros tenemos de relación, para no dañarla ni por nosotros mismos. Yo tengo un amigo, doctor, que usted sabe lo que hacía. Ya no lo hace. ¿Puede sabe lo que hacía? Ya hacía. Cuando la mujer salía, di que así, di que sanamente, el tipo le era infiel por sopecha. ¿Cómo así? Haciendo un grupo de hombres en la calle. No, porque los hombres... ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? No, yo no. En ningún momento habló de mí. Yo soy la voz. Yo soy la voz de lo que está pasando hoy día en la calle todavía. Y lo que viene pasando desde los tiempos que yo andaba en la calle. ¿Por qué? Porque es que hay ambiente, doctor, que la mujer que tiene un compromiso, o el hombre que tiene un compromiso, no debe estar. Pero eso lo decide esa persona. Pero hay que decírselo. Hay que decírselo porque si ellos... O sea que en el supermercado uno no se puede encontrar un enamorado. Mi amor, tú te puedes encontrar con un supermercado, un enamorado. Tú puedes infiélate en el parqueo de tu casa. Por eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia de ir a un restaurante con unas amigas, de ir a una discoteca? Igual, si te vas a encontrar a alguien, si tú no vas a respetar los acuerdos que tú tienes en tu casa, no lo vas a respetar en ningún lado. No tiene que ver con ambientes. Es el ambiente. Claro que sí, el ambiente. No, no, no. Cuando tú vas a un barcito, cuando tú vas a un restaurante, cuando tú vas a una discoteca, que el ambiente, el entorno, las luces, te diste un trago. Espérate, te diste un trago. Tú lo que estás... Tú me estás entendiendo. En sabroseo. Mirando, porque el dominicano es así. Todos miramos, todos. A mí me va a dar cotorra, incluyendo el doctor. Ajá. Te quiere convencerme y no lo va a lograr. Doctor, dígame. Entonces, Albert, la idea es que cada quien se haga responsable de su vida cuando estamos en relaciones de adultos. Y que en ese grado de responsabilidad personal, cada quien valore en su justa medida lo que significa un matrimonio y una familia. Y los resultados están ahí. De qué tipo de gente ha prosperado, qué tipo de gente vive en abundancia, con tranquilidad, en su casa. Hoy más que nunca, los seres humanos deberían apostar a la paz, a la tranquilidad, a la familia, al hogar, a un país donde se trabaje y la diversión esté en función de esa laboriosidad. Eso sí, doctor, finalmente, aunque una pareja en un hogar todo esté marchando bien, ¿son buenas las terapias para seguir reforzando? Siempre. Como en un buen carro que se le da mantenimiento preventivo. No se espera que dé un ruido ni a que produca un fallo. Toda pareja y familia debería tener un nivel de acompañamiento y asesoría. Hasta para que le digan, van bien, eso está perfecto. Eso pasa en las empresas prósperas, tienen asesores. No lo tienen porque van a quiebra, sino porque hay personas con una profundidad, con una visión de la vida, con una experiencia que es necesario aprovechar. El que está adentro no ve igual. Y menos si tú estás adentro y no tienes el conocimiento que ya uno va adquiriendo en la práctica. Señor, excelente. Bueno, ahí en pantalla ustedes han visto el Instagram, el número del doctor Minaya. Doctor, gracias siempre por su opinión. De verdad que esas opiniones son válidas e importantes porque edifican y pueden guiar a las parejas de la República Dominicana. Así que si usted estuvo en sintonía, pues felicidades. Pon eso en práctica. Y si le hace falta el guito, hable con el doctor. Que es muy duro. No se mueva. Es más Roberto. Es más Roberto. Mucho más.